Bueno, sabemos que el domingo comenzó la COP27 que se está llevando a cabo en Egipto, donde allí por supuesto se debate sobre el cambio climático. El que estuvo hablando fue Olaf Scholz, que instó justamente a no perder el objetivo, que es este cambio hacia las energías renovables. Allí lo vemos al jefe del gobierno alemán, que instó a los participantes de la COP27 que se está llevando allí en Egipto, en Yarm el Sheikh, a que no pierdan de vista su objetivo en materia de energías renovables, pese al impacto de la invasión de Rusia contra Ucrania. Aseguró que Alemania se mantiene firme en su compromiso de poder convertirse hasta el 2045 en uno de los primeros países industrializados en alcanzar la neutralidad climática y advirtió que no debe haber un renacimiento mundial de los combustibles fósiles. En su discurso allí en el marco de la inauguración de la cumbre, Scholz dijo que la brutal guerra de Rusia contra Ucrania pone en cuestión de manera fundamental la paz y el orden europeo y mundial. Y sus consecuencias se hacen sentir en todo el mundo con el vertiginoso aumento de precios de la energía y los alimentos. Pero hay algo más que la guerra de Rusia deja claro. La transición a las energías renovables, la renuncia a los combustibles fósiles, no es sólo un imperativo de la futura política climática, económica y medioambiental, sino también un imperativo de la política de seguridad. Agregó que está más claro que nunca que la energía eólica, la energía solar y la hidrógeno verde son el futuro. Y en este sentido también ofreció la cooperación de Alemania en el desarrollo de tecnologías para poder transformar estas industrias. El canciller exigió más ritmo, más ambición, más cooperación en la transición hacia las energías renovables, así como que los firmes compromisos para la lucha contra el cambio climático se traduzcan en hechos y pasos concretos.